Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, Presidenta Municipal de León, Guanajuato y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar, comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina, una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica en el centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en cuatro zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8,500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX y más de 3,500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales, la Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México, el World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial, y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La Gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. Viva León, una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo Gobierno del Estado